Soy un lobo soñador que no le teme a nada Un guerrero de la música que nunca para aquí Tengo un poco de la clave, otro poco de romántico Tengo un poco de corazón y eso no lo sabe Ahorra bala, nuevamente sin un control Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente Ahorra bala, pa' que veas el corazón de la que te crees Quería mal, por acá Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente Ahorra bala, pa' que veas el corazón de la película Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente Ahorra bala, pa' que nadie te lo cuente A mi me importa a mi me pierdo y no me importa La gente diciendo que todo el trabajo se da A mi me gusta por eso No lo sé, a mi me gusta Pero siempre con el vacío La gente diciendo que todo el trabajo se da Como sé, que pasó Pero siempre con el vacío La gente diciendo que todo el trabajo se da No me importa No me importa No me importa ¡Suscríbete!